César Iglesias, calidad de gente que progresa a nombre de hispano, presenta A reír cada día en el show del mediodía Así es, le estamos dando cobertura especial dentro del contenido que tiene el show del mediodía a la actividad del expresidente López Fernández ¡Oh! Yo, yo, ¿dónde está Luis? Esa es la canción que yo le canto a Luis Abinadel Ajá Sí, porque está Orejano, después que Hipólito dijo que iba ¿Qué es lo que está? Orejano Orejano Sí, tú sabes que con Hipólito es que está asustado porque nunca sabe Nunca sabe ¿Usted sabe lo que significa PRM? ¿Qué significa? Para romper a Miguel Suerte que lo dio él Y eso que él es su hermano Para romper a Miguel Mira Julio, tuve que venía una guagua para la cosa de Leonel Ajá, ajá Sí, venía de Pedro Obrado, una guagua de Antonio Marte, pero tuve que estirarme por el 18 ¿Y por qué? Bueno, Antonio Marte me bajó del mismo Ajá, ¿por qué? Bueno, porque le vendí cinco pesos menos para el pasaje ¿Pero cómo va a ser? Sí, y dice él que no Oriol, espere, se eche para allá para que quede muy bien Ahora sí Dice él que no, que él no le coge ese corte a nadie, de que le den menos para el pasaje Sí Que su guagua es de gasoil Ajá Y que lo único que él puede bajar es la mano para que le paguen completo Ok Mira ¿Y va para la actividad? Sí, pero el que fue para allá fue papá, pero le fue mal, lo partieron ¿Qué le pasó? ¿Y cómo va a ser? No, tú sabes que papá fue el que levantó el gato encima de Leonel Sí Sí, le dio un yaguazo Papá mira los ojos siete veces Siete veces Dice papá que le consigo un trabajo, que sea como Che aquí, que total, el niño lo que hace es calentar comida Ajá, oye, tú estás oyendo, cocinero Mira, Julio Sí Habla con el de Medio Ambiente Con Pauta Me quiere meter presa ¿Y por qué? Dice porque está prohibido andar con lechuza y guaragua Ay, tú andas con lechuza y guaragua No, yo me harté de decirle que ese mamá ya dílele exclusivo a la bachata Pero él dice que no Mira Sí Yo estoy malosa ¿Qué tiene? Con Sasa que está raro conmigo ¿Qué le pasa? Oh, le dijo Sasa, múdame Que la gente va a darse cuenta que yo estoy embarazada Dice que él no muda a nadie Que él tiene que ver el muchacho primero Porque él me ha visto con Enzo Busto Y que él no quiere muchachos en su casa Sasa de por ti Otra cosa, al señor Bob Ajá Por lo supuesto ¿Qué le pasa con el señor Bob? Me vive vipiando todos los días vipiando Diciendo Párate, párate Es porque 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 Mira, el señor Bob me vive vipiando Vipiando, vipiando todos los días Ajá, qué dice Que cuando que yo voy para el show Que él está nerviosa Quiere verme Sí El otro día meto una llamada a las 2 y media de la mañana Ajá Digo, aló, ¿quién? Dice el mayor Yo pensé que era el mayor clásico Sí El jodió, señor Bob El mayor Bob Por último Por último, mira Quiero que me acompañe para la Junta Central Electoral Para que registrame un partido ¿Partido? Yo yo no me meto política Un partido nuevo que voy a hacer ¿Cómo se llama el partido? El PMH ¿Y qué significa eso? Tú sabes que hay convención en el PRM Sí Partido Minoritario de Hipólito Porque es una escuela y se divide también Sí César Iglesias Calidad de gente que progresa A nombre de Hispano Presentó A reír cada día En el show del mediodía